Amigos, bueno, pues me encuentro en la bella capital de Puebla de Los Ángeles, en el estado de Puebla, con Gaby, la boxeadora, la mejor conocida por La Bonita. Platícanos, ¿cuál fue el problema? ¿Estabas a punto de perder el cinturón? ¿Quién te ayudó? Platícanos esta historia, por favor, mi querida Gaby. Sí, así es. El pasado 2 de junio del 2023 me convertí en campeona del mundo aquí en Puebla, la primer campeona poblana del CMV, y tenía que defender mi cinturón en diciembre. La promotora, el promotor que me llevaba el evento, pues nos defraudó y se me cayó la pelea. Entonces, iba a perder mi cinturón, no por perder, sino por no pelear. El Consejo Mundial de Boxeo me dio hasta el mes de marzo para que se llevara a cabo la función de boxeo, donde yo pudiera defender mi cinturón. Y pues en este momento yo se lo comenté a Alejandro Armenta, le dije, candidato, fíjese que me pasó esto, me van a quitar mi cinturón por no llevar a cabo la función, porque el promotor nos defraudó. Y él, sin pensarlo dos veces, me dijo, Gaby, vamos a llevar a cabo la función, vamos a hacer realidad esta función, porque no nada más eres tú, son varios jóvenes del Estado de Puebla que también tienen ese sueño de debutar, que tienen la emoción de pelear aquí en el Estado de Puebla. Vamos a salir adelante con este problema. Y se llevó a cabo la función. El 30 de marzo hicimos la función de boxeo aquí en el Estado de Puebla. Salimos con la mano en alto, defendimos nuestro cinturón, demostramos quién es la campeona. Y obviamente, pues todos los jóvenes deportistas también estuvieron muy contentos de poder debutar, hacer su participación en nuestro bonito Estado de Puebla. Y pues obviamente de la mano de nuestro candidato y futuro gobernador, Alejandro Armenta. ¿Cómo crees en términos boxísticos que llega Alejandro? ¿Llega para knockout con el candidato de la oposición? Llega más que sobrado, lleva, tiene con qué, tiene todo para ser nuestro gobernador del Estado de Puebla. Oye, platícanos, ¿por qué la profesión de boxeadora? ¿Qué sucedió en tu vida? Pues tuve que entrar al boxeo porque en secundaria y en bachiller me hicieron bullying. Unas compañeras, en secundaria unas niñas y su mamá me golpearon por un problema ajeno a mí. En bachiller también unas compañeras me golpearon. Un hombre fue el que se metió y me empezó a pegar, me rompió el uniforme. Y en ese momento mi papá decidió que yo tenía que aprender a meter las manos para no vivir una situación de bullying en la escuela. Y posterior a eso no pasó ni siquiera un mes y una persona trató de abusar de mí. Me aventó, cuando iba caminando hacia la escuela, me aventó hacia una pared y me empezó a manosear. Y la verdad es que yo a mis 15 años estuve en shock, no sabía qué hacer. En ese momento mi papá decidió meterme a practicar boxeo para recuperar la confianza y saber cómo reaccionar ante una situación de peligro. Gaby La Bonita, pues te deseo muchos éxitos. Ya tienes el apoyo de Alejandro, que sigan esos éxitos. ¿Cuáles son los retos inmediatos de Gaby La Bonita? Vamos a seguir entrenando para defender este cinturón, refrendarlo y obviamente acompañar a nuestro candidato Alejandro Almenta en todo este proyecto que tiene con los jóvenes, con el deporte. Y salir adelante y demostrar que Puebla tiene muchos jóvenes deportistas con muchísimo talento. Sí, otro llamado más a los jóvenes, porque un joven que se dedica al deporte es un joven menos del lado de la delincuencia. Así es, fomentar el deporte aleja a nuestros niños y a los jóvenes de malos pasos, de vicios. Fomentar el deporte en el estado de Puebla nos va a ayudar a crecer, a potencializar este estado y a recuperar a todos estos niños y jóvenes que van por malos pasos. Gaby La Bonita, mil gracias por esta entrevista para Los Molecula. ¡Un saludo para Los Molecula! Saludos a todos los que nos están viendo, muchas gracias. Gracias.